Vamos con Nicolás Rodríguez en 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1...